¡Suscríbete al canal! Encima de la grabación lo he dicho y ya tendré que cortar el primer segundo ahí, tendré que quitar ahí un toque, pero bueno. Bueno, empezamos hoy ya con la parte de contenidos y con la parte de desarrollo de contenidos, ¿de acuerdo? Antes le comentaba a Carlos, os comento a todos, que lo importante no es que empecéis a buscar o a intentar desarrollar la idea de un proyecto ahora, no es el momento. La idea es que pongamos, le diría que generemos un grupo, que generemos un espacio de debate, ¿de acuerdo? Alrededor de los contenidos y de los procesos que vamos a ir desarrollando y a raíz de esos debates y a raíz de esas conversaciones, pues que vayan saliendo ideas. Fijaos, ahora lo tonto estábamos hablando del tema de la cárcel, las depuradoras, la cercanía de las cárceles con las depuradoras. Además, Sose no lo conocéis, pero ya, o sea, no sé si lo sabéis, pero ya os hablaremos de ello. Sose forma parte de Voices Archive, un proyecto brutal carcelario, uno de los proyectos activistas más potentes que hay ahora mismo respecto a la cárcel. Y fijaos cómo se unen al final todas las cosas, ¿no? Entonces, como os comentamos el otro día, lo importante es, ahí os ha puesto web la, uy, Sose la web, web la Sose iba a decir, luego os la pondré en el mail de todas formas. Lo importante es eso, que crucemos información y que crucemos conversaciones activas. Creo que es una buena idea que nos conectemos, estar conectado todas las tardes a las 6. Yo por mi parte estaré a las 6. Si podéis o no podéis, no pasa nada, pues para generar esta conversación como la que estábamos teniendo ahora, ¿no? Que es más importante que casi que el hecho de la fusión y de la gestión de los contenidos. Respecto a esos contenidos, antes de empezar, me había apuntado aquí dos cosas para que no se me fuesen. Y una es, aparte de las sesiones, meramente sesiones, como que iremos desarrollando los miércoles y aparte de las conversaciones, luego en todas las semanas os iremos recomendando un proyecto de estudio, normalmente pequeños documentales o webs de proyectos, o proyectos en sí mismos, pues para que los veáis vosotros por vuestra cuenta, para que los analicéis y para que los conozcáis, ¿de acuerdo? Es importante remarcar que es importante que intentéis sacar ese rato para verlos, aunque sea no con mucho detenimiento, pero para ver la estructura, porque al final, como hablamos el otro día, nuestra idea es desarrollar un pensamiento forense-ciudadano por encima de que se puede aplicar o a la investigación medioambiental o a la idea de la investigación periodística ciudadana, en función del tema que se desarrolle. Ahora estábamos hablando de las dos cosas, estábamos hablando de con la cárcel y con el río, estábamos hablando de investigación medioambiental, de investigación periodística ciudadana, aplicando ideas forenses. Entonces, todas las cosas que vamos a compartir son pequeños proyectos, pequeños documentales o documentales completos, pero que con una hora y media a la semana, Chema, no son deberes, con una hora y media a la semana de ver un vídeo, que más fácil que se puede poner, pues ese neurohacking que queremos hacer Sos y yo en vuestras mentes, respecto a ese modelo de pensamiento, pues su estructura va a ser mucho más potente, os lo decía en el mail. Entonces, dicho esto, pues os recomendamos que lo veáis y que además si tenéis ideas o si queréis compartir otros proyectos como otros procesos como ha hecho ahora Cristian, pues también decirlo porque la idea es que generemos una plaza pública. Sin darle más vueltas, pues eso, empezamos los miércoles un ratito antes de las sesiones, de 6 a 7, pues podemos salir en la plaza de los grupos para ir charlando y para ir proponiendo cosas. dentro de ese desarrollo de un pensamiento forense, mira casi que, me voy a soltar esto Sosé, voy a improvisar así un momento algo rápido, casi que dentro de ese pensamiento ciudadano forense, esta semana hemos estado trabajando los contenidos también de las clases, también deciros que antes de las sesiones, normalmente estas semanas vamos un poco más lentos, pero antes de las, estamos un poco saturados, pero antes de las sesiones os enviaremos un mail pues con toda la info de, previa a la sesión que va a haber, pues por si queréis ver, adelantar cosas o ver por vuestra cuenta, pues para ir, por lo menos para conocer las cosas, los proyectos, las webs, esta semana hemos estado preparando los paquetes de todas las sesiones, de acuerdo, diseñándolos en función de un poco pues lo que conocimos de todos vosotros el otro día, y hablábamos Osillo de que lo que queremos realmente es desarrollar esos contenidos, o sea, llevar esos contenidos a su esencia más simple, de acuerdo, cuando hablamos de pensamiento forense, puede parecer algo muy complejo y muy complicado y podéis pensar, joder, yo no sé qué cojones hago aquí porque no tenemos nada que, o sea, no sé muy bien, o sea, ninguno somos forenses ni somos policías ni esa es la idea, ¿no? Lo queremos llevar a la parte de la investigación más sencilla y a la parte de la aplicación, de la idea de la investigación más sencilla, casi transformando los procesos de investigación casi como en juegos infantiles, ¿no? Y casi intentando empujar los procesos forenses como adultos que vamos a desarrollar o de los que vamos tanto de forma activa como desarrollaremos de forma conceptual analizando en proyectos, la idea es que lo llevemos al terreno de, o sea, un terreno mucho más infantil y un terreno mucho más simple, ¿no? Cuanto más simple al final, más eficiente. Entonces, respecto a las pruebas, bueno, no sé cómo poner esto, no sé cómo introducirlo, bueno, respecto a la parte de la monitorización y de la prueba forense ciudadana, como os dijimos, lo más importante es el uso de, y con lo que vamos a desarrollar casi todos los procesos, es el uso del teléfono y el uso de herramientas accesibles y el uso de herramientas de software y hardware libre, siempre y cuando haya herramientas de software y hardware libre útiles y que se puedan aplicar dentro de esos procesos, ¿no? Muchas de los proyectos y muchas de las cosas que, muchas de las ideas que vamos a desarrollar son un poco más complejas, no os quedéis con, como lo que vamos a ver ahora, no os quedéis con el desarrollo y con la complejidad de esas ideas, sino quedaos con la posibilidad que tenemos de coger esa herramienta y transformarla y readaptarla a un proceso mucho más simple, ¿no? Que encaje con nuestras necesidades y sobre todo que encaje con nuestra disponibilidad de tiempo, nuestra disponibilidad de material y nuestras posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros antes de empezar, hay varios libros que compartiremos con vosotros, no os preocupéis porque todos están reproducidos y luego los compartiremos por... Están reproducidos, os compartiremos los vídeos, ¿de acuerdo? Para que los podáis ver en casa de forma sencilla, pero antes de empezar hoy quería hacer así una pequeña introducción, porque Sosillo siempre empezamos todos los años cuando empezamos este piloto, siempre empezamos con este mismo concepto y con este trabajo que es un trabajo de... es un proyecto de un ilustrador infantil, Herbetulet, luego os ponemos la web por ahí para que veáis los libros y para que veáis sus libros y sus proyectos, que mola muchísimo porque él curra desarrollando libros para ejercitar la inteligencia emocional de Peques desde cero hasta cien años, así, introduciendo la idea de que todos tenemos todavía ese pensamiento y esa plasticidad y esa potencia de imaginación infantil y este libro para mí es el resumen de qué es lo que queremos conseguir con estas sesiones y con las herramientas y con los contenidos que vamos a desarrollar y es el ejercitar los cinco sentidos de una forma básica y aplicar ese ejercicio de los cinco sentidos en un proceso de investigación básico y cuando digo investigación me lo llevo otra vez a lo infantil, al descubrimiento puro, al pensar, cuando éramos peques, cómo nos planteábamos el descubrir nuestro entorno, cómo experimentábamos con ese descubrimiento y recordando todos esos modelos de pensamiento y esos juegos y esas experiencias, llevarlas a los procesos de investigación respecto a los espacios que vamos a abordar durante este año. Yo es algo que, por ejemplo, con el vídeo del río del que hemos estado hablando antes, pues es algo que hago siempre, para empezar, porque para mí es importantísimo que esa salida se convierta en un juego, si ya básicamente no es un juego y es como una obligación, ahí ya aparece como el primer problema y la obligación es algo que es muy de adultos, de niños el concepto de obligación es algo que pasa desapercibido. Entonces, este libro es un libro de educación, o sea, de neurología básica para peques respecto a la educación de lo que son los cinco sentidos, lo voy a pasar muy rápido, luego os pasaré el vídeo, de hecho voy a pasar muchas cosas por encima, solo quería pasar para ver en algunas páginas, ¿de acuerdo? Pero para volver a lo básico, sino que, ¿sabéis? Respecto a la vista y respecto a cómo utilizar la imagen y cómo utilizar la fotografía, ni siquiera hablemos de herramientas. Para empezar, una monitorización básica no hace falta disponer de ningún tipo de herramienta ni ningún tipo de tecnología, simplemente viendo los espacios y haciendo un reconocimiento previo al espacio y de los espacios. Fijaos, en un minuto nos hemos puesto a hablar de lo del río, a salir de la cárcel y ya la cantidad de información que se ha cruzado, ¿no? Y aparte de la contaminación visual y de que a través de la vista podemos monitorizar los delitos, también, por ejemplo, está la contaminación lumínica, como decía Cristian, en el pueblo de mil habitantes, la contaminación lumínica que produce la cárcel, ¿no? Y ya tenemos algo que estamos viendo por la vista, el sonido, ahora no sé cómo se dice, pero la contaminación acústica, ¿de acuerdo? Y empezar a escuchar y empezar a ver en ese espacio qué es lo que puede ocurrir, el olfato, que es una de las cosas que estamos desarrollando y que en unos días compartiremos con vosotros, que Adri también desde Cartolab están currando en que hagamos un mapa para Donosti de contaminación aérea, utilizando simplemente el olfato y localizando las cantidades de olores, las calidades y por zonas para así poder generar mapas para localizar zonas contaminantes, el gusto y el tacto. El gusto respecto a la contaminación, pues bueno, no recomiendo que os metáis cosas en la boca que no conocéis, ni cojáis nada que os dé el señor ese que reparte drogas en la puerta de los colegios. Y hasta ahí. Entonces, empecemos por algo básico en ese desarrollo, ¿de acuerdo? Fijaos, este libro es muy sencillito, ¿de acuerdo? Reconocimiento de los colores, y esto parece una tontería, pero la hierba es verde, el agua es azul, el sol es amarillo, ¿de acuerdo? Y la tierra es marrón. A partir de ahí, cada cosa que no tiene su color, ahí ya empieza uno de los, ¿sabes? Ya empiezan los indicadores respecto de la contaminación o respecto de que hay, en el momento en el que hago, no es lo que sabemos que científicamente es, ahí ya empieza la primera prueba y ahí ya empieza la idea de la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, colores, esta parte lo voy a pasar porque es muy tonto, ¿de acuerdo? Colores, volúmenes, quería parar aquí respecto a borroso. En la parte de fotografía, por ejemplo, en la parte de cómo vamos a utilizar la herramienta y ya llevando al móvil, llevando a la fotografía, a la prueba forense, que lo vamos a desarrollar ahora en un rato, eso sé yo, pensar que es la imagen que sirva como prueba y que hagáis con el móvil, tiene que ser algo, la imagen tiene que ser sencilla y tiene que tener un contenido que pueda ser legible y entendible por segundas y terceras personas. Entonces, se trata de que cuando hagáis fotos con el móvil, de que no se vean borrosas, de que estén enfocadas, de que haya un encuadre que tenga un equilibrio básico, ¿de acuerdo? Que estén bien expuestas, que no estén oscuras ni que estén quemadas para que se pueda ver bien el objeto básico que estáis monitorizando, que estáis fotografiando o sobre el cual tenéis una duda respecto de si se está cometiendo un delito medioambiental o no, o no ambiental, ¿de acuerdo? Bueno, paso, pipipi, pipipi, el oído, bueno, pues esta parte también del ruido mola mucho el libro, ¿de acuerdo? Si los que tenéis peques en casa os recomiendo que como regalos para mí los libros de Herbetulé son un regalo así súper básico. Y olfato, y mira, Sose, quería pasar, quería hacer un inciso en esta página que es brutal, en la caca de hormiga, caca de elefante, ¿de acuerdo? Y la nariz, ¿de acuerdo? Simplemente que juego tan tonto, pero el, como os decía, el pensar, el simplificar esos pensamientos para utilizar el instinto como herramienta básica de investigación es básico, ¿de acuerdo? Pese a que luego muchos de los proyectos que os vamos a compartir y que vais a ver y que veremos, pues son proyectos, no hay que confundir las nubes con el humo. Fijaos, esto es como algo súper sencillo, pero por ejemplo, en un taller, y nuestra idea también es llevar este modelo así a peques, pues esto en un taller es brutal. Y eso es en uno de los proyectos que se están de investigación, que vamos a empezar, que luego os contará en San Adrià con las chimeneas, pues es una de las cosas que pasa en las fotos, que no sabes muy bien distinguir qué nube es la nube que sale en las refinerías, de las incineradoras, ahora que estabas diciendo Barit, lo de las incineradoras que van a, que están de allí y de la cárcel que ir a montar con la incineradora, al final muchas veces visualmente no se pueden diferenciar qué cosas son contaminación qué cosas son elementos naturales, ¿no? Entonces, eso es otra de las cuestiones que lo principal es saber qué eso ocurre, ¿de acuerdo? Para poder buscar un protocolo y para poder desarrollar un protocolo para esa idea de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el tacto, como os decía, todo lo que toquéis, ya os hablaremos de esto en su momento, pero igual que utilizamos preservativos, si vais a tocar cosas que no sabéis qué es lo que son, pues también con guantes de látex, cosas así básicas estos días, pero bueno, ya os enseñaremos. Yo, por ejemplo, en el río el otro día pues me pillé unos guantes de fregar súper altos, ¿de acuerdo? Pues para intentar no tocar el agua porque el agua sale allí donde estoy currando directamente, sale de la depuradora y sale a veces con unas manchas con unas manchas de colores y de olores de la hostia y de espuma. ¿De acuerdo? Y luego el sexto sentido importantísimo también dentro de comenzar y dentro de sentar las bases para esos procesos de investigación. Al final, investigar es sobre todo desarrollar el sexto sentido y desarrollar la idea de la intuición, ¿de acuerdo? por encima de lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces, el libro, verlo entero, luego os pasaremos el vídeo por mail, veroslo porque mola muchísimo, pero pasamos a lo importante, ¿de acuerdo? O sea, pasamos, bueno, pasamos al siguiente punto, no es que esto no fuese importante. Hoy os queríamos hacer una introducción a la idea, al concepto de la monitorización a través de la imagen, me estáis oyendo bien, ¿no? ¿Escuchas? Sí. Nada, solo eso, por cerrar lo del libro de Herbé, que al final la investigación, primero, esto que has apuntado de la simplez, de la simplicidad, es básica para todo, en fotografía es fundamental, cuanto más simple, a priori mejor, ¿de acuerdo? Es decir, hay elementos que muchas veces nos van a confundir por sumar y sumar, es decir, la simpleza, es decir, una fotografía como la que me enseñaba aquí el hombre, un registro de olores, a qué hora empieza a oler algo, pues es algo súper valioso y súper simple, no requiere tecnología, no requiere más que observar y utilizar los sentidos, ¿no? Y muchas de las estrategias que vamos a utilizar van a ser simples y basadas en los sentidos, fundamentalmente en la vista, olfato y oído y el tacto, pero bueno, básicamente vista, oído y olfato, ¿no? Después trataremos de utilizar algunas herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a mantener ese registro sin tener que tener nuestros cuerpos y nuestros dispositivos sensoriales en los lugares, exponiéndonos, entre otras cosas, ¿no? al humo o a lo que sea, pero bueno, fundamentalmente eso, que la observación es la base de cualquier investigación, sea online, sea observación de olores, sea observación de ruidos, de lo que sea, ¿no? Y bueno, Herbetulet, insisto, como había dicho el Arturo, gran regalo infantil. Sí. Sí. Vale, pues, no sé qué estaba pensando, ya me he ido a la luna, a la luna, vale, por donde estaba diciendo Sose, y como os decía al principio, lo primero que tenéis que hacer es ese planteamiento básico respecto a qué, dónde investigar y por qué, ¿no? Una vez conocéis el espacio, habéis elegido el espacio, hay diferentes tipos de aproximaciones y no tienen un orden así como muy predefinido, entonces vamos a empezar por la idea de la telefotografía o de la fotografía a larga distancia, ¿de acuerdo? Como hoy y con la y con la imagen de archivo satelital, ¿de acuerdo? Como dos herramientas para comenzar a conseguir pruebas en imagen o información en imagen respecto a los espacios, ¿de acuerdo? Que esto es algo básico de la inteligencia policial de la inteligencia militar, ¿no? O sea, lo primero antes de hacer una operación militar se manda al satélite para ver qué es lo que hay, después se mandan unidades de reconocimiento para desde lejos y sobre el terreno poder obtener información y luego se procede a diseñarse un plan para acercarse y para hacer lo que haya que hacer en el espacio definido, ¿no? Entonces, ahora primero vamos a ver ejemplos de telefotografía aplicadas al periodismo ciudadano y después eso se nos va a enseñar, vamos a ver el Google Earth y vamos a ver unos trucos y unas herramientas básicas, ¿de acuerdo? para que podáis ver imágenes por satélite y el archivo de imágenes por satélites en el tiempo para poder comparar también cómo han sido las modificaciones en el espacio y que esas modificaciones puedan dar más información o no, ¿de acuerdo? Entonces, respecto a la idea de la telefotografía os vamos a enseñar dos cosas. Uno, el trabajo para nosotros, uno de los más grandes investigadores visuales contemporáneos, es Trevor Paglen, ya os digo que no os preocupéis en apuntar nada que luego os pasaremos toda la info y los libros y las investigaciones, sus investigaciones que está todo online y lo que no está online lo hemos pirateado y os enseñaremos cómo a través de ese trabajo nosotros utilizamos esa estrategia en uno de nuestros de los proyectos, en el proyecto del vertedero, ¿de acuerdo? aplicando su tecnología a las herramientas que teníamos nosotros, ¿no? Respecto a la idea del zoom, cuando hablamos de telefotografía existe o el teleobjetivo de la cámara reflex que todos tenéis en mente o el telescopio terrestre, ¿de acuerdo? o los prismáticos, los prismáticos podríamos decir que es lo más básico. Yo tengo un monocular en vez de prismáticos pillado de estos en Banggood de 12 dólares, ¿de acuerdo? que además viene con un gadget de 2 dólares más o se tiene otro ahí para conectarlo, o sea, para utilizarlo con el móvil, ¿de acuerdo? La verdad es que funciona de puta madre. Esta mañana estaba haciendo pruebas para poder deciros con unas matrículas de unos coches que tenía aquí desde casa de mi madre delante y desde la ventana puedo hacer fotos a la matrícula del coche a 50, 50, 60, 70 metros. Eh, Cristian, ahí ya, bien, bien, empieza a desproporcionarse la cosa, me gusta. ¿de acuerdo? Desde algo básico, desde una herramienta de 12 dólares que nos podemos acercar un poco más a las pruebas o que podemos ser discretos también, que es otra de las cosas que es muy importante y que iremos comentando. En este curro, en el trabajo de Trevor Paglen, esperar que como estoy compartiendo vuestra pantalla también tengo un display aquí, guapo. El trabajo de Trevor Paglen, eh, este proyecto se llama Invisible, eh, él es, eh, un especialista en las teorías de la conspiración así militar, gringa, CIA, NSA, ejército del aire, área 51, etcétera, ¿de acuerdo? Este trabajo se llama Invisible, eh, ¿cómo era la historia? Bueno, no me acuerdo del subtítulo, pero bueno, la idea es que, eh, a través de la telefotografía extrema, que es el concepto que desarrolla en este libro, nos plantean el hacer, el convertir en visibles objetos invisibles, eh, objetos que hasta ese momento eran invisibles respecto a la idiosincrasia, a ver si lo veis así, esperad un segundo, que vosotros no sabéis qué estoy haciendo, pero estoy haciendo más pequeñitas vuestras caras para que salgan bien, porque si no tengo como la sensación de que estoy hablando solo. Estáis, vosotros veis mi pantalla, me oís bien, ¿no? Chicos, ¿me oís bien? Vale, 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 que están todos los micros quitados, ok. Entonces, eh, en este, en este proyecto de investigación, a través de pequeñas series, ¿de acuerdo? Él trabaja con la idea de intentar hacer visible eh, el concepto que hasta este momento en el que él con su equipo empiezan a desarrollar este proyecto, la sociedad americana tiene de la idea de la CIA, ¿de acuerdo? Y de los trabajos de la CIA, de los trabajos ilegales de la CIA, ¿no? Entonces, podríamos decir que hasta este momento su idea del análisis forense y la profundidad del análisis, que eso es algo también que tenemos, que tenéis que pensar y que hay que desarrollar a la hora de plantearse los proyectos, ¿no? Hasta dónde queremos llegar con esa, qué profundidad queremos que tenga, queremos que sea algo simplemente eh, que llegue a la concienciación social, pero que no acabe en un juzgado, queremos que sea algo privado, que sirva pues para, para empujar a ciertas empresas desde el punto de vista local para que cambien su modelo de actuación desde el punto de vista micro, como está diciendo Cristian ahora en el chat, de lo micro a lo macro, queremos llevarlo a un juzgado para interrumpir la actividad de una empresa, queremos llevarlo a la Haya para generar, para denunciar, ¿de acuerdo? En función de la profundidad que queráis. Este proyecto, la idea de la profundidad que tiene no es el generar un, el acabar en un juzgado, sino generar un discurso social, ¿no? Entonces simplemente con una imagen y con una suma suficiente de imágenes generan esa duda razonable de la que hablábamos el otro día, ¿no? Que es el objetivo del análisis forense ciudadano, generan esa duda razonable respecto a que, eso de lo que están hablando está ocurriendo, ¿de acuerdo? De que ya no tienes que tener fe ni confianza en el investigador o en la persona que está transmitiendo ese mensaje, sino que, aparte de eso, empiezan a haber pruebas, ¿no? Y ese es el momento en el que la idea de la investigación forense ciudadana de repente coge un poder de la hostia, ¿no? Muchísimo más que otras muchas corrientes de la ciencia ciudadana que se están desarrollando hasta ahora. Entonces, él empieza con, hacen pequeñas series de pequeños eventos que suceden dentro de ese imaginario social estadounidense respecto a la CIA, ¿de acuerdo? Para visibilizar esas acciones. Una de las cosas que hacen es trabajan técnicamente acoplando telescopios estelares a cámaras de fotos, ya no telescopios terrestres, sino telescopios que permiten el fotografiar a distancias de hasta 30, 40, 50, 60 kilómetros, ¿de acuerdo? Manteniendo la discreción sobre todo teniendo en cuenta el tema de la investigación. Por eso también hay una parte de seguridad online, ya hablamos el otro día, y de seguridad física que iremos desarrollando que es importantísimo. La discreción y sobre todo en función del país en el que estemos y de lo que estemos investigando es súper importante. Ahora que tenemos, o sea, que Carlos, por ejemplo, que está conectado desde Colombia, pues no tiene la misma facilidad que podemos tener los europeos a la hora de desarrollar un proyecto de investigación porque a nosotros es muy difícil que nos cueste la vida y a él es muy fácil que por cualquier cosa le pueda costar la vida. Entonces, pensar, reflexionar luego respecto a ese privilegio que tenemos y reflexionar respecto a que hay que ser discretos a la hora de comenzar los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, en esta primera serie lo que fotografían son los números de bastidores de los famosos aviones de la CIA, de los vuelos secretos que llevaban tripulaciones a Guantánamo, ¿de acuerdo? Que hemos visto ya paso rapidísimo para que, como ya lo podéis ver, o sea, lo podéis ver en el libro para que lo veáis vosotros luego por vuestra cuenta para que empiece eso sé con el Google, el Google, el Air, hasta que, hasta que, hasta que yo he visto esas imágenes solo había leído esas informaciones y esos artículos respecto a que la CIA en España han aterrizado en varias ciudades, en varias bases, en varias zonas, pero bueno, han tenido vuelos por todo el mundo, ¿no? Entonces, fijaos como, esta no tiene pie de foto, ¿no? Ah, el pie de foto está en este lado, ah, y no lo he fotografiado, o sea que, mal, da igual. Fijaos como, fijaos, eso, fijaos como hasta este momento eso era algo que era como imposible, ¿no? Solo estaba en nuestra imaginación y en la idea de ese ideario y de ese imaginario colectivo. En este momento ya vemos los aviones, incluso vemos la franja roja, ¿no? Que es un elemento que se repite y que se puede utilizar dentro del análisis de esas imágenes como dentro de esas pruebas forenses, ¿no? Tenemos los números de bastidores, entonces ya tenemos, ya empieza a aparecer información que es analizable dentro de la imagen, ¿de acuerdo? Les voy diciendo estas cositas también para que vayáis pensando en, como os decía antes, para que vayáis cambiando ese chip y vayáis estando atento a esos detalles, ¿no? Y a esas cosas que a nosotros como adultos nos dejan de llamar la atención, pero como os comentábamos antes, como peques son como cosas básicas. Incluso empiezan a aparecer personas que por la lejanía no se les puede reconocer la cara, pero ya podemos ver pues el tipo de color de piel, si podríamos diferenciar si hay alguna persona que sale con alguna bolsa de estado, algún preso, alguna persona presa que lleve un pasamontañas y que vaya encapuchada de las que no, el tipo de piel, el tipo más o menos de edad, alturas, etcétera, ¿de acuerdo? De esta primera serie de la fotografía de los aviones, el proyecto evoluciona a fotografiar ya no solo los aviones, sino las bases secretas y los espacios que dan infraestructura a esos vuelos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos cómo, fijaos qué pruebas tan básicas y tan primarias, ¿no? O sea, qué material con el que trabajar visualmente, teniendo en cuenta la distancia a la que están tomadas, se convierte en casi en formas básicas, ¿no? Es algo que también podría estar como pintado, como os decía antes también, el análisis y la técnica forense al final va llevando al, o sea, todo va yendo a situaciones súper básicas, ¿no? No se trata de definir quizá tanto el edificio, en este caso, de la base militar o del aeropuerto militar en el que están sucediendo las cosas, sino el decir, joder, que este objeto está ahí y que aunque digas, vale, esta imagen no tiene mucha calidad, no sería fiable, si solo me enseñas esta imagen te podría decir, bueno, es complicado el creerte, volveríamos a que tengo que tener fe en lo que nos estás diciendo, pero con la suma suficiente de imágenes, la duda razonable es algo que empieza a crecer casi como un virus dentro del cerebro, ¿no? Cuando ya lo vemos, cuando ya vemos esto y cuando ya podemos diferenciar, pues que esto puede ser una torre de control, los hangares, ya tenemos una localización por GPS de donde ellos han hecho estas imágenes y nosotros miramos ya en el Google Maps, por ejemplo, que es un recurso de la hostia para estos casos y esta instalación no aparece o está censurada, pues ya de la duda razonable, hemos llegado a la duda más que razonable de que esta zona, no sé si habéis visto ahora lo de la aplicación de correr de Fitbit que ha desbloqueado, o sea, que ha localizado bases secretas americanas, los gringos hacen que las bases sean súper secretas, ¿no? y se gastan una cantidad de pasta ingente en tanto en ocultarlas como en entrenar a todo el personal para que mantenga ese secreto y luego la peña se compra unas pulseritas biométricas para correr y para ver las calorías que han quemado, ¿no? y demuestran dos cosas, una, la salud pésima de los soldados, ¿no? que están todos gordos y luego encima la aplicación localiza las zonas donde corren de forma abierta, ¿no? es algo como muchas veces cosas tan, o sea, las cosas tan sencillas, o sea, el pensamiento forest es un pensamiento súper sencillo en el fondo, por eso hemos querido compartir primero lo de Betulet, ¿de acuerdo? como esa forma de Nisan y si pensáis sencillo y pensáis bonito desarrollaréis los proyectos y daréis con las pruebas, ¿no? fijaos por ejemplo aquí ya empieza a decirnos ya se ve bueno, antes lo decía pero yo que soy un cafre no lo había reproducido bien la distancia a la que está fotografiando 24 millas que no sé cuánto es en kilómetros pero podríamos decir que a tomar por el culo y aquí fijaos, ¿de acuerdo? entonces pensar en esta imagen y en esta serie de imágenes que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? fijaos en esta que es un supuestamente una instalación de armas químicas no estamos viendo nada y además es una imagen que está tomada a 42 millas en el desierto o sea que visualmente el calor hace que no se pueda ver ningún objeto físico pero si la sumamos a la imagen que hay anterior en la que ya sí que vemos que hay una instalación real y la sumamos a las siguientes la información, esa duda como os decía antes se va haciendo mucho más fuerte, ¿no? no solo con imágenes 36 kilómetros gracias Adri una distancia de la hostia como lo que utilizan es acoplando cámaras de placas no sé si habéis utilizado alguna pero lo que utilizan o las habéis visto pero utilizan cámaras de placas de negativo de placa que tienen una definición brutal para poder luego ampliar y poder trabajar con toda esa información que un respaldo digital ninguna cámara reflex digital tendría esa calidad y la acoplan telescopios estelares se los acoplan al objetivo de la cámara de placas de forma que en vez de enfocarlos hacia el espacio consiguen una distancia de enfoque mucho mayor tienen que ser superficies rectas claro como todas las bases allí están en el desierto sí que tienen geográficamente esa posibilidad y fotografían en línea recta pues a 42 millas pues fijaos casi 50 kilómetros podríamos decir empiezan a conseguir cierta información nosotros vamos a llevarlo esto es lo macro vamos a llevarlo a lo micro a pequeñas observaciones primero lo básico sin el uso de herramientas y luego ya iremos viendo cómo con las herramientas de las que disponemos podemos ir consiguiendo la idea de la prueba ¿no? otra de las cosas que tienen en este libro por ejemplo respecto a la recopilación de pruebas es vale ellos quieren hablarnos de que de que estas bases militares son reales nos fotografían los aviones que operan en estas bases nos consiguen imágenes dudosas respecto de o sea de mala calidad no dudosa respecto a la instalación física en sí misma los volúmenes los espacios los hangares la instalación no contentos con eso para conseguir desarrollando la idea de que ese proceso del que están hablando es real se van a trabajar se infiltran de alguna forma que no describen evidentemente en las en una lavandería de una de las ciudades de las bases militares y lo que y lo que hacen es reproducir los parches y las insignias que los soldados de grupos de operaciones secretas de estas bases tienen en sus uniformes que llevan a lavar a las lavanderías de las bases ¿de acuerdo? eso es brutal ¿no? es como por un lado es como igual de absurdo que lo de la pulsera es como hacemos una unidad militar secreta y nos gastamos una pasta en hacer un parche que diga ¿sabes? que diferencia el soldado que la lleva y que diga que es de una unidad secreta y encima le meten como no toda esa iconografía así masónica apocalíptica que les encanta ¿de acuerdo? y que vuelven a dar y que vuelven a ser una prueba respecto a que vale ¿por qué hay soldados que tienen una iconografía dentro de su uniforme oficial que está definido por el gobierno americano que les diferencia de otros y por qué esas unidades por qué de esas unidades no hay información ¿no? y que casualidad que esas unidades operan en bases en las que supuestamente bases en las que no existen y en las que supuestamente no está habiendo una serie de operaciones que está habiendo ¿de acuerdo? entonces como una parte más una prueba más de paso así rápido como os decía ya lo veis vosotros hay algunas que son son brutales les encanta la puta mierda masónica es algo que no podré entender no podré entender nunca pero bueno se encantan a sí mismos no está el gringo por ahí ¿no? eso sé vale vale ¿veis? entonces la idea es hacer visible algo invisible pero que a la vez es algo invisible está a vista de todo el mundo ¿de acuerdo? que ese es el reto y esa es la parte que es ese es el juego sí o sea le digo así a Chema ahí en el chat ese es el por eso es el por eso os decía que si no lo veis como un juego es muy complicado al final por supuesto es muchísimo más fácil concienciar a un grupo a cualquier grupo de peques respecto a cualquier acción medioambiental básica hay que reciclar yo con mis sobris es facilísimo lo entienden y además son ellos los que están asustados y concienciados de que hay que hacerlo y además cuando yo les hablo de todas las cosas que hacemos con SOS ellos lo ven todo y flipan y ellos son muchas veces los que encuentran soluciones a muchos de los problemas que yo me planteo porque tienen ese ellos no ellos no entienden porque nosotros hacemos algo ilegal y lo ocultamos precisamente ese camuflaje lo ocultamos a simple vista para que esa cotidianidad oculte lo que está sucediendo y darle la vuelta y enseñarle educar y reeducar a un grupo de adultos respecto a que algo que están viendo constantemente no es lo que están viendo y reeducarle respecto a qué es lo que de verdad están viendo es algo que desde el punto de vista la comunicación es súper complejo si no se simplifica y si no se lleva a cuestiones muy básicas e incluso simplificándolo muchas veces ya os comentaremos los problemas que hemos tenido nosotros con los colectivos sociales de Orihuela por ejemplo incluso en situaciones extremas en los que ya estamos hablando de vida o enfermedad real es muy complicado pero bueno paso otra de las cosas sigo con esto para que pasemos a una de las cosas del vertedero por ejemplo otra de las cosas que hacen es conseguir escuchando mediante escuchas con radios y con emisoras de militares mediante información que sacan de las papeleras y de la basura pues consiguen información en documentos con los nombres de operaciones secretas de acuerdo entonces ya tienen una capa más que rodea esas bases militares sino que encima hay operaciones secretas que burocráticamente tienen un nombre y eso quiere decir que burocráticamente hay papeles que están fluyendo hacia otros ministerios hacia otros departamentos de estado hacia otras bases militares hacia otras personas de acuerdo otra de las cosas que hacen que ya es otro nivel que bueno esto es el flipe pero esto en algún momento lo haremos Adrián no te preocupes es que consiguen la geolocalización o sea consiguen la geolocalización de las órbitas de satélites espías abandonados de forma que lo que fotografían es a ver si encuentro como esta foto por ejemplo lo que fotografían es la órbita del satélite espía cuando son visibles por las condiciones climatológicas estelares en su órbita por la tierra entonces es brutal es como un metalenguaje de la hostia es como están fotografiando algo que a la vez nos está fotografiando a nosotros según nosotros estamos intentando descubrir algo que ese otro satélite está trabajando para ocultarnoslo y para obtener esa información para ocultarnoslo entonces para que veáis un poco ideas esto como os decía esto es extremo porque además este tipo aparte de tener muchísima pasta tiene un equipo de la hostia pero son ideas con las que os dan que os pueden servir para que tengáis conciencia de la de la cantidad de capas que podemos encontrar dentro de la idea del desarrollar esas pequeñas series o esos o cómo abordar diferentes tipos de toma de pruebas para visibilizar esos delitos medioambientales que pese a que son cotidianos son invisibles para para la sociedad ¿de acuerdo? entonces nosotros por ejemplo la web ya la veréis es bastante compleja y por no darle por no dar la chapa a ver claro es que la foto puede ser todo lo grande que lleva a la pantalla por no hoy nos vamos a hablar de la web en sí misma o seguiremos hablando del proyecto por partes antes de hablarnos por el proyecto en común luego lo que sí que os vamos a pasar es un documental que hicimos respecto a uno de nuestros proyectos de investigación del que os estaba contando ahora el vertedero en Orihuela que el otro día salió por ahí que alguien lo ha visto en el grupo en Barna vamos ciberpunk a tope pero lo que os quiero enseñar es como nosotros a través de de este libro y a través de estas estrategias hicimos abordamos un proceso de investigación real ¿de acuerdo? en este caso es un proceso de investigación en un vertedero ilegal que estaba asumiendo y adquiriendo una cantidad de residuos nucleares biológicos químicos bastante dudosa y que estaba participando de unos procesos de mafia y de financiación de partidos políticos así brutal o sea hablamos de un nivel de corrupción extremo y que estaba generando un daño a una población real en dos pedanías de Orihuela en la banilla y la murada de la hostia y una asociación de pues una asociación de vecinos de la zona se puso en contacto con nosotros generamos una relación brutal ya os hablaremos de ella porque es bastante especial lo que hicieron pero ellos nos pidieron ayuda porque lo que necesitaban era querían llevar lo bajo un poco para veros ahora subo la página querían llevar varias denuncias que habían puesto en tribunales españoles y que no habían prosperado querían llevarlas al tribunal de Bruselas y querían trabajar la idea de que ellos habían presentado una serie de denuncias en España una serie de denuncias brutales que todas no habían o sea que no se habían desarrollado de forma que ya había una duda razonable respecto a que si el sistema judicial español estaba funcionando o no y para apoyar esa duda razonable querían sumar una serie de imágenes y de contenidos que apoyasen visualmente los motivos por los cuales ellos habían presentado las primeras denuncias de forma que decían de forma que la duda razonable para el tribunal europeo era el doble o sea era doble una era el sistema judicial español puede ser que no esté funcionando y dos ante estas pruebas ciudadanas que nos puede presentar cualquier ciudadano respecto a lo que está ocurriendo en este espacio no se está investigando por lo tanto no solo el sistema judicial no está funcionando sino que es corrupto ¿de acuerdo? entonces en este caso nosotros trabajamos con una idea súper sencilla luego os pasaré todas las todas las series ¿de acuerdo? y toda la info o sea que no tenéis que hacer nada pero trabajamos con una idea muy sencilla de geolocalizando mediante las coordenadas si hacéis clic ¡pac! cuando hagáis clic os lleva a Google Maps a la zona a la zona en la que estamos trabajando a la zona en la que estamos haciendo las imágenes ¿de acuerdo? generamos la relación una relación como la forense y ciudadana como las que estábamos analizando en el trabajo de Trevor Paglen y es decir si teníamos una certeza legal que es que este vertedero tenía que estar cerrado ¿de acuerdo? por una serie de leyes que estaban en activo y que supuestamente debían de cumplirse ¿no? entonces a través de esa idea de esa ley generamos el discurso de que si esa ley las leyes nosotros no las pusimos o sea no están aquí puestas pero si están definidas en la denuncia que se presentó al tribunal europeo si en función de estas leyes vigentes y preguntamos si estas leyes son vigentes en España y en Europa si es así nosotros hemos obtenido en estos geolocalizados en estos espacios esta serie de imágenes que demuestran que hay actividad dentro del vertedero ¿de acuerdo? entonces con mucha menos calidad que las imágenes de Trevor Paglen trabajando en este caso no trabajamos con el móvil ¿de acuerdo? trabajamos con una cámara reflex y con teleobjetivos tochos incluso utilizamos telescopios terrestres de observación de pájaros acoplados a eso sí o al móvil o a cámaras compactas ¿de acuerdo? para conseguir estas imágenes en las que se ven en las que veis en las que hay actividad dentro del del vertedero en las que hay personas que están trabajando en las que hay camiones ¿de acuerdo? que están que están moviendo materiales en las que hay camiones que están moviendo líquidos en las que como en este caso en las que hay policías o sea hay miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de bla 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 ¿de acuerdo? que entran dentro de la instalación o sea dentro de las instalaciones que supuestamente deberían estar cerradas ¿de acuerdo? o sea hay guardia civil o sea la guardia civil sabe que esto está abierto y que se está incumpliendo esta ley quiero decir que no es algo que nos estemos inventando sino que tenemos la prueba de que no nos lo estemos inventando o sea que cualquier juez debería preguntarse qué es lo que está ocurriendo ¿de acuerdo? las instalaciones tienen un mantenimiento las instalaciones tienen unos espacios industriales que deberían de estar por ley cerrados y por ciertas resoluciones en su momento y están abiertos las instalaciones tienen una serie de puertas que están precintadas por órdenes judiciales y que por las noches se abren y hay personas que están trabajando acceden camiones además por la noche con lo que ya tiene el componente este de nocturnidad y alevosía lo que quiere incrementa la idea de que se está cometiendo un delito ¿veis? es es súper sencillo pero es rotundo ¿no? o sea yo os pregunto ahora viendo esto no hay ningún tipo de duda razonable respecto a que a que se está a que este espacio no está cerrado ¿no? hay series tanto en la web hay diferentes tipos de series esta por ejemplo mola mucho porque se ve como curramos con toda la asociación con la asociación de vecinos ¿de acuerdo? que eso es otra de las cosas que os comentamos el otro día ¿no? la importancia de generar esa plaza esa plaza pública en la que se fijamos el equipo de investigadores privados que teníamos que de puta madre la idea es generar una plaza pública la idea es que sus contenidos se desarrollen y la idea es que no vayamos nosotros tampoco a decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas ¿no? ese pensamiento así del periodista y del hombre blanco sino la idea es que desarrollemos estos contenidos y si hay personas que necesitan ayuda que la pidan primero desarrollando estos contenidos o sea aprendiendo a ser independientes y luego el que si quieren que formemos parte de los proyectos de investigación pues siempre estaremos encantados entonces los vídeos no los pongo porque o sea los paso por mail porque ahora por vídeo el streaming del vídeo es lento otro día los vemos pero os pasaré estas 5 series para que las veáis ¿de acuerdo? y en las que trabajamos esa idea simplemente de visibilizar el que por ley este espacio tiene que estar cerrado y las puertas tienen que estar precintadas y por la noche y al amparo de la noche se están trabajando 10-11 horas y se siguen enterrando basuras y se siguen realizando una serie de trabajos industriales que están prohibidos ¿de acuerdo? con personal además o sea demostrando diferentes tipos de delitos aparte con personal que está contratado que no debería estar contratado personal que está haciendo un trabajo y que ni siquiera está contratado ¿de acuerdo? esas imágenes que habéis visto las primeras trabajamos con fotografía normal y hay dos series de vídeos que os pasaremos que están hechas con una cámara con visión nocturna ¿de acuerdo? y ahí también llevamos un poquito más allá el concepto de la vigilancia todo siempre fotografiando en los perímetros de la instalación ¿de acuerdo? que era hasta donde podíamos llegar que eso es otra de las cosas que dentro de vuestros procesos y dentro de la construcción de la estructura de los proyectos que desarrollemos igual que hay que abordar hasta donde queremos llegar conceptualmente hasta donde queremos que llegue este proyecto cuando empecéis el primer problema que os vais a enfrentar es hasta donde puedo llegar físicamente para la obtención de las pruebas ¿no? o sea donde aparece la primera valla donde aparece el primer barranco donde está el cauce del río ¿no? y donde aparecen problemas que hay técnicos respecto al espacio que hay que solucionar que hasta aquí hasta aquí micros ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? a mí me parece que hay que resaltar eso el hecho de que con con poquito se puede eso se puede de repente tener una cámara con una cámara de teléfono cualquiera normalito ¿se escucha? ¿no? sí y un telescopio de 50-70 euros pues ya haces pues ya haces fotografías desde una distancia considerable saltando barreras importantes tener un teleobjetivo para una cámara reflex pues vale mil euros o 800 euros o unos cuantos cientos de euros ¿no? entonces pues eso que todos estos truquitos hay un montón de lentes para las cámaras que permiten hacer macro fotografía pues lo mismo en vez de acercar algo pues ver algo que es muy chiquitito y fotografiarlo con detalle pues también por 5 dólares un cuenta hilos de aquellos para ver para bueno se utiliza pues desde electrónica hasta fotografía para contarlos para ver el grano de la película pues con esto acoplado a un teléfono móvil pues ya se puede hacer ya se puede hacer fotografía el otro día hablábamos del Public Lab un poquito así por encima en el Public Lab encontraréis varios tutoriales de cómo construiros un pequeño microscopio pues reciclando una lente de un Disman de un lector de CDs ¿no? con esto y un teléfono móvil se puede hacer fotografía micro fotografía ya ¿no? no de altísimo aumento pero desde luego más que macro fotografía o sea mucho aumento ver detalles muy chiquititos ¿no? lo mismo pues eso con acoples para fotografía más común y vale y antes de pasar a lo siguiente no sé si lo tengo aquí en el mapa vale al principio Arturo decía que daba un poco igual como el orden de factores pero en realidad antes de investigar al empezar a hacer una investigación lo primero hoy por hoy es ir a a internet evidentemente ¿no? hay un montón de información acerca de cualquier cosa que vayamos a investigar que alguien ya la ha investigado o que tenemos acceso a través de con las herramientas que tenemos hoy con un teléfono móvil y una computadora y una conexión a internet ¿no? dicho esto ya lo veremos también poco a poco y tiene que ver con lo que decía Arturo de la protección y la seguridad y eso lo comentaba el otro día en la primera sesión cualquier investigación ya en sí por lo que es es un camino de que vamos conociendo a medida que vamos investigando a medida que se va desarrollando la investigación vamos teniendo más información y digamos que en un momento dado nos podemos meter en un sarao podemos ver que en realidad quien está detrás de eso que estamos investigando pues es una persona poderosa con mala onda con recursos y que nos va a hacer la vida imposible a nosotros y a todos los que queremos entonces si alguien y dicho esto generalmente quien comete agresiones medioambientales quien monta un vertedero como este de Orihuela o quien quien está vertiendo a un río o pues suele tener conexiones con un delito es un delincuente bien bien y de este pero bien pero generalmente es gente que tiene conexiones con altas esferas que tiene conexiones y dinero pues para para tener las conexiones y pues siempre que se investigue mejor ir pues ser silencioso moverse poco y pues ir con cuidado y tratar de distanciar nuestra persona de nuestra investigación por esto lo que comentabas el otro día de podemos utilizar un correo por investigación que abramos porque vamos a ir conociendo gente y porque no sabemos cuando vamos investigando si esa persona nos está dando información veraz o nos está dando información para confundir y a la vez está informando a quien está perdiendo esos residuos al río y está investigando y bueno en fin dicho esto lo quiero decir que ya veremos herramientas pues para tratar de no dejar mucho rastro por internet cuando empecemos a buscar la información sobre el lugar que queremos investigar dicho esto la herramienta que utilizaremos hoy es una herramienta que no es ni privada ni anónima es de google y todo lo que hagamos con esa herramienta todo lo que investiguemos google lo va a saber y quedará un registro de ello bien dicho esto yo iba a empezar a enseñar una espera voy a compartir mi pantalla espera voy a ver espera un segundo hacer power ah vale yo iba a enseñar una serie de ejemplos con google earth y dos cositas para que vosotros empecéis a utilizarlo y una de las cosas que iba a enseñar es el mapita de San Adrià y porque en San Adrià aquí en Barcelona hay una central termoeléctrica y en google earth vamos a ver pues distintas fases de la a ver ahí le doy distintas fases de la construcción de esa termoeléctrica aprovechando que es compañero y que es de San Adrià de la plataforma contra el crematorio que quieren construir allí entonces le he preguntado antes cuando estábamos así si él quería intervenir por encima pero siempre con menos conocimiento de causa evidentemente pues la situación y un poco y un poco pues lo que me comentaste a mí antes en pequeñito bueno llevamos dos años luchando con la construcción de una de un crematorio de personas en nuestra ciudad y bueno todo empezó con que nadie sabía nada entonces se hizo público y cuando se aprobó en el ayuntamiento se hizo público pues claro un grupo de vecinas pues vieron lo que iban a construir ahí y bueno empezaron ahí a indagar y se formaron en plataforma y bueno esa plataforma se ha ido sumando gente y bueno y hemos hecho manifestaciones escraches hemos reventado un pleno del ayuntamiento hemos hecho hemos puesto alegaciones en el ayuntamiento bueno hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para poder parar lo que pasa es que bueno como no había nada que lo para ser o sea a nivel político tanto a nivel del consejo comarcal como del ayuntamiento vale y bueno de hecho ya nos ha presentado hoy mismo de que las alegaciones nos han respondido a las alegaciones de que bueno de que no 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 ya han dado la licencia de obras a la empresa que la va a construir y bueno y ahora empezaremos la etapa judicial a través del día contencioso administrativo así de esta forma podemos entonces también hace poco también nos enteramos de que en Pontevedra en un caso para lo que se ve allí no habían hecho un estudio medioambiental del impacto que supondría construir un crematorio y gracias a eso básicamente lo han conseguido parar en este caso nuestro caso es igual ¿por qué? porque nosotros estuvimos enviando todo el informe en el consejo comarcal que es el digamos el que vendió los terrenos y tal y a duras penas bueno en un rinconcito ponía crematorio había una lista de espacios 10 salas de vela un espacio una cafetería para los empleados un crematorio de 50 metros y no sé qué no sé cuánto o sea como si fuese algo pues ahí bueno lo hicieron de tapadillo todo entonces claro al no ponerlo ahí no de el tanatorio crematorio pues ahí no incluía los beneficios que daba el el crematorio eso sí por ejemplo por cada muerto que iban ahí a velar pues se sacaban 60 habían calculado que se sacaban 60 euros hasta ese nivel lo habían calculado pero el crematorio nada por lo tanto no se ha hecho estudio de las obras sí pero no de crematorio entonces por ahí tenemos una vía y otra vía es el metropolitano que no contempla una instalación de este tipo ¿vale? que ya por lo que se ve bueno esto también viene a ser de corrupción del caso Petrovia o Pretoria ¿vale? del año 2008 y bueno y ahora bueno estamos en esta en esta situación y los medios de contactar con la plataforma de Pontevedra que abogados le llevaron el caso y cómo intercambiar información también recientemente hablamos de un caso de otra plataforma en Bador de Padrona y está tratando contra un tanatorio pero bueno tampoco saben si es un crematorio y lo van a poner en plena zona verde que es uno de los pulmones que tiene en la ciudad de Padrona que es la tercera o cuarta más grande de Cataluña y bueno y ahí vino a la asamblea hace un par de viernes y bueno estuvimos intercambiando experiencias ¿no? y bueno y básicamente es esto José ha venido a un par de asambleas nuestras y bueno conoce la problemática y aparte bueno digamos un crematorio pues hombre no tiene mucha contaminación claro lo que hablaba hoy por ejemplo con la directora de un centro de adaptación primaria de nuestra ciudad vale tenemos ahí una incineradora de residuos urbanos tenemos un doble ciclo combinado tenemos una depuradora de residuos bueno una depuradora de fangos de fangos en que eso aparte de generar bueno generar contaminación vale también muchos vecinos están afectados por los malos olores vale aparte de lo que ya nos enteramos de que esos fangos se lo deshidratan para transportarlos a una un vertedero vale supongo que eso consumirá una energía brutal y aparte cada noche se ve que salen 15 camiones llenos de fangos deshidratados hacia ese vertedero y bueno hay una serie de cosas entonces a raíz de todo esto claro que todo está teóricamente teóricamente en los límites de permitidos legalmente vale pero claro si tú dirás en general de residuos que eso contamina sí o sí que está por debajo del límite permitido vale también el ciclo combinado tal 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 todo está por debajo pero claro toda la suma de todos esos por debajos es mucho vale con lo que pasa en Tarragona en Tarragona en teoría en la zona petroquímica todos respetan su máximo pero hay cientos de empresas respetando ese máximo y acumulando en el aire un montón de contaminación vale o sea que bueno aparte la ciudad de Salvia pues ha sido siempre vertedero de Barcelona todo lo que no quería Barcelona no nos mandaba para allá todo tipo de industria contaminante el periódico que es una ciudad que está al lado había una playa contaminada con tales pesados tenemos ahí todo tipo de contaminación hay barrios que la tierra está contaminada hay un barrio nuevo de nueva construcción que se está construyendo sobre tierra recontaminada porque se ve que no la han descontaminado y tenemos somos una ciudad subida desgraciadamente si queréis os explicamos un poquito podéis ver el mapa cuando lo enseñe si lo está volviendo lo está volviendo lo está volviendo vale bueno esto es sanadería que 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 ha sido devorada por la ciudad de Barcelona hasta el norte la villa de sanadería bueno es una ciudad es una ciudad pero pequeñita treinta y pico mil habitantes y que pues las necesidades de infraestructura energéticas de residuos de la ciudad van a parar aquí de acuerdo esta es la zona ¿podéis ver el ratón? si vale esta es la zona del del foro ¿no? y sanadría todo este perímetro evidentemente de acuerdo y las instalaciones que comentaba Fernando son estas dos este cuadrado es la termoeléctrica de gas natural fenosa y esta es la el crematorio de residuos de basuras vamos de la ciudad que es de Terza además a esto hay que sumarle que esta de aquí es la diagonal ¿de acuerdo? y esta es la gran vía se junta en este punto y la diagonal además aquí se une a la ronda litoral que es es digamos una es un saca mucho tráfico del sur de la ciudad hacia el norte ¿vale? sin tener que pasar por la ciudad coges la ronda litoral y tienes que seguir hacia Mataró ¿vale? hacia aquí hacia arriba pues vienes por aquí de tal manera que aquí en este punto alrededor de 150.000 ¿no? no 170.000 coches diarios bien no 150.000 sino 170.000 coches diarios en este punto de aquí ¿de acuerdo? en el corazón digamos de sanadría bien a esto como podéis imaginar el viento suele venir del mar y fijaros concretamente para mí es un caso así es el caso espectacular ¿no? esto es una de gente desplazada de etnia gitana de varios procesos de desplazamiento de la ciudad en Barcelona uno en cerca de la zona franca al sur y otro en esta zona de acá y es el barrio de la mina y los han metido acá hace muchos años si os fijáis o sea viene abrazada absolutamente por este por este por estas dos grandes vértebras de la ciudad de Barcelona tiene aquí en el hombro ese punto catastrófico perdonad un segundo que subo un poquito aquí tiene la central termoeléctrica que las voy a voy a apagarla y así podéis verlo la central termoeléctrica la crematoria de basura estoy quitando cosas porque va más lento de lo que tú hablas el crematorio de basuras aquí y aquí la de los fangos y los rindos entonces evidentemente todo lo que se genera aquí abate hacia San Adrián y en primera línea pues la mina que esto además es un clásico de desplazar a este tipo de comunidades a zonas ultracontaminadas de las ciudades si buscáis en internet gitanos contaminación desplazamientos va a salir un montón de literatura al respecto y Barcelona pues cumple esta tradición tan europea bien racismo medioambiental el concepto para que investigue el punto en el que quieren construir el crematorio es este punto rojo de aquí arriba de acuerdo y esto que es un mapa que tenemos que completar todavía que montamos hace rato y lo tenemos que retomar pues los polígonos rosas son escuelas los polígonos amarillos son centros deportivos y este puntico verde de aquí que está junto al río Besós una zona super venteada y desde luego el viento suele venir del mar ¿vale? no de tierra entonces las mediciones que hagan nunca van a coger esto porque aquí la distancia de la estación a la carretera más próxima a estas gordas son 200 o 300 metros o a lo mejor o sea estas mediciones de aquí esta torre no las toma de acuerdo además suma que es la única es la zona más contaminada de la ciudad tiene una torre eso sí en el medio y medio de la ciudad de San Adrián pero en una zona en la que las mediciones son completamente inútiles aún así rara es la semana que no tenemos un día con calidad del aire regular mirar en esto va para las de Donosti no sé si vino en Dica iba a venir lo veo por ahí alguien que escribió al correo tienen un problema de pero vuelvo al mapa vale aunque nos miremos a la cara ¿estás tú solo Ari? ¿está tu gemelo? bueno bien él decía este chico que escribió del barrio de Amara Berri si no me equivoco que tienen un problema con el tráfico enorme porque parece ser que hay un paseo tipo este que hay aquí alrededor del de Sos pero que en la carretera pasa alrededor y pasan como 10.000 coches diarios perdí el no sé por qué se iba a decir esto las torres de medición ah sí ah justo el dato que ha dado Fernando es que estaría bien que mirarais en Donosti si el ayuntamiento tiene una aplicación de consulta de los datos porque aquí en Barcelona lo hay en Madrid lo hay y os vamos a pasar tenemos un pad con herramientas de monitorización de este tipo páginas web online donde están las torres las estaciones de la Generalitat de la Junta de Castilla de la Mancha seguramente en País Vasco también haya y podéis consultar dónde están estas torres porque es interesante ver dónde están si están en zonas de interés porque son porque los datos que recogen yo estoy atemorizado salgo de mi casa vivo al lado de la Meridiana y hace 10 días que hay una furgoneta de itinerante plantada en la entrada de la Meridiana o sea que sí yo sé la he visto pero bueno podéis yo lo investigaré también lo tenemos aquí pero seguramente el gobierno vasco o la ciudad tenga sus propias estaciones con datos públicos con toda esta movida de la transparencia el open data y demás aquí suele ser del gobierno vasco pero siempre van con cierto retardo las mediciones públicas aquí las que tenemos cada hora es una app para móvil las cocinan y luego las publican claro con esas herramientas siempre estaremos a expensas de lo que quieran cuando lo de Chilo Eches no sé si lo contamos la otra vez o en otro encuentro así online pero cuando fue el incendio en Chilo Eches nosotros estuvimos mirando las estaciones de las tres más próximas constantemente y tuiteando una captura de pantalla de la hora y otra de la hora anterior entonces tirábamos las tres imágenes y una previsión del viento para ver si venía de cara si sí y curiosamente si los dos días así más gordos eso de las 12 una de la madrugada todas las estaciones de la mancha dejaban tardados hasta las 7 de la mañana decidía con los trabajos por la noche subida de polvo subida de partículas en suspensión para cortar entonces pero bueno siempre está bien usarlas porque bueno ¿qué más? Te enseño aquí la app que tenemos aquí en Cataluña lo que pasa es que bueno ahí abajo hay un gráfico de todas las semanas lo que pasa es que no sé qué pasa últimamente fallan los datos y de esa última semana de estos últimos 7 días solo hay un día medito y ese día es amarillo quiere decir que ha sido con claridad el aire regular que casualidad que casualidad yo creo que habrá habido más días malos y aquí bueno por ejemplo cada estación bueno casi todas las estaciones miden el ozono el dióxido de nitrógeno y las partículas de M10 y hay otras estaciones porque una de las tres no la mide la nuestra tiene la suerte de que mide las tres pero también sería interesante que midiese más cosas como por ejemplo el arsénico o otros contaminantes más 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 tóxicos y que se dan por las condiciones del lugar porque no probablemente a lo mejor en Sarriá no se dé pero en San Adriá con cuatro chimeneas de la termoeléctrica el quemador de los residuos ahora esto y todo ese tráfico pues si contara y a través de la autopista también tiene un tráfico bueno yo vivo desde la autopista y bueno no se cuantos coches pasan por ahí pero también decenas de miles seguro tanto de entrada es la entrada es una de las entradas a Barcelona a entrar y vamos a ver San Adriá un poquito más de cerca vale ahora vamos al grano no va a haber deberes pero sí que nosotros nos gustaría un poco también saber sobre los sitios en los que estáis porque estáis cada uno en un lugar y las que estáis ahí en País Vasco pues con más razón estáis varias ahí juntos vamos a ver un par de Google Earth y estaría bien que durante la semana consiguierais un par de localizarais un par de sitios en el Google Earth bien sea de donde sois de donde nacisteis el que conocéis la mina la industria un espacio contaminante o minado pues para ir un poco también viendo que es lo que no sé sitios que conocéis y compartiendo conocimiento y sumando nosotros uno de los proyectos que tenemos que por falta de 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 manos tenemos medio para es un mapa de espacios contaminantes un mapita como ese que es de San Adriá pero a nivel mundial con espacios contaminantes desde minas a cielo abierto industrias estaciones plantas nucleares tenemos un archivito para Google que os lo vamos a pasar por el correo electrónico con minas y y nucleares lo le dais doble clic os lo abre Google Earth y os lo guardáis y ahí tenéis marcados todos estos puntos para ir a para ir a visitarlos pero bueno como decía Arturo y por la misma razón que estamos usando este software de comunicación que es privativo y no es privado esto es privativo y no es privado y es de par herramienta que es el Google Earth que es una herramienta privativa el demonio antiprivacidad planetario pero que a día de hoy y con los recursos que tenemos pues no hay un motor tan sencillo de usar y con tanta potencia para tener imágenes imanes satelitares Adrián sabe mucho de esto y él tiene fuentes alternativas para conseguir imágenes pero que requieren más trabajo y no están a la distancia de un clic como vamos a ver ahora decir una cosa ya de entrada las imágenes que obtengamos de Google Earth son imágenes que son generalmente tomadas por la NASA por SpaceX empezará a meter imágenes en Google Digital Globe empresas de empresas de imagen que a donde quiero ir con esto es que sus imágenes si son certificadas es decir las imágenes evidentemente esta prueba no va a ser la prueba final si obtenemos una imagen que podemos llevar a juicio esa no va a ser la que se va a obtener habrá que pedirla por vía judicial la original de alta calidad a la empresa pero si nos sirve para ir obteniendo ya unos resultados y ir testeando y viendo nuestras hipótesis si son o no son Google Earth tiene una ¿lo veis? ahí el Google Earth no todavía no me avisas cuando lo veas si no puedo cortar la cámara y volver a empezar ahí vale vais a dejar de ver porque voy a ir a San Adrià ok vale Google Earth tiene una cada vez que o sea cuando entráis os muestra la última imagen que Google tiene en Google Maps vale es la misma cuando pero es la última la más actualizada pero en Google Earth están todas las imágenes que ha ido poniendo sobre el mapa y va incorporando un montón de imágenes imágenes que a lo mejor no son útiles es decir hay de las primeras imágenes que los satélites que se lanzaron en los 70 no sé yo empezaron a obtener de la Tierra pues están hay imágenes vectoriales de la NASA que solo son vectores son volúmenes en colores no tiene no tiene no no sí sí la topografía no tiene detalle ni textura pero bueno y todo esto es accesible vamos a ir a aquí a Barcelona a San Adrià esta vena es el río Besós y vamos a ir os quiero enseñar con el ejemplo de la central termoeléctrica empezar con la central termoeléctrica de acuerdo vale dejadme que elimine de aquí digo aquí arriba está haciendo un barrio aquí arriba lo que era la cárcelana exacto y todo eso creo que es lo que dicen es terreno contaminado de la industria que había ahí y que va a tener aquí los aromas de oriente bien encima del agua que sale también caliente por ahí por la salida por aquí sí también eso en vez de echarlo al mar directamente lo echan allá se cargan lo que entonces el agua vale bien esta es la central termoeléctrica os hago una pequeña descripción aquí hay una esta es la sombra de una de las chimeneas esta es la sombra de otra de las chimeneas esta es la sombra de otra de las chimeneas aquí y esta es la otra de acuerdo esta central como dice Fernando coge agua del mar refrigera el circuito y la suelta salada aquí a la desembocadura del río a 37 grados salada de acuerdo con cloreno huele mucho a cloro no será cloro exactamente pero bueno no sale según como entra vale bien el google earth aquí arriba en view podéis venir a historical imagery de acuerdo activáis este botoncito y se abre aquí un timeline que antes no estaba aquí en la parte superior izquierda se abre un pues un sí una línea de tiempo que va desde 2003 a 2017 esto lo vamos a mirar ahora mismo según os alejáis hay más imágenes en realidad en este caso a lo mejor no hay muchas más dejadme ver no en este caso no según qué zonas cuanto más zoom menos imágenes hay de acuerdo supongo que por cuestiones de la calidad de la imagen google las pondrá en unos otros zooms bueno el caso es que es muy sencillo vais dándole hacia atrás y va mostrando las distintas imágenes esto sirve para varios motivos porque el satélite el primero si estáis haciendo una colección de imágenes de espacios estáis utilizando esta herramienta para obtener imágenes de satélite o tal vez que sea podéis obtenerla de la zona con distintas iluminaciones el satélite pasa a distintas zonas hay veces que la luz le cae más de arriba que la luz le cae más del lado podéis obtener imágenes pues más que se vea mejor la instalación de acuerdo y veces aun siendo cenital si os fijáis en los muros no siempre está no siempre está la imagen igual de cenital no siempre la tirando veis aquí no se ve el lateral de este muro esta es cenital cenital y esta anterior está un poco pasada hacia un lado bueno ¿es son diarias? pues no, no aquí mira esta es de 2012 aquí voy a poner la fecha 16 del 2 del 2016 28 del 3 aquí ahora no se ve y aquí en la parte de abajo veis quién es la fuente ¿vale? este es el Copernicus creo que es del el Copernicus y qué está pasando aquí la conexión a ver espera que puede ser también porque el Lanzat y esto no o sea precisamente esos vectoriales pero que no mira ahora se le fue la olla espera no se ve el 84 déjame que baje déjame que baje viste fui para atrás y había del 84 voy a ir directamente al grano ¿vale? de manera vale hazlo tú ahí Arturo ok no, no, no esto es deja de compartir no, no, no es lo que estoy diciendo que son la vale a ver si consigo el anterior uy agregate si eso a lo del histórico de imagen no no sabía cargala tú ahí Arturito y te vas a dos mil ocho bueno esto ya no sirve fijaros visteis que aquí está un yermo en el medio de las obras no estamos viendo tu pantalla eso sé no no ah creo que me tienes que autorizar otra vez pero lo pongo yo o lo pones tú bueno mira dale tú ahí dale tú ahí que ahora estás ahí ya tú mira tienes cargado el el archivo de las de Voices ahí con las presiones tengo un ojo tío tienes que tener cuidado conmigo vale bájale más y activa arriba en ver ver o en sí sí ahora vale ¿dónde? sí no no ya lo tienes ya lo tienes el de imágenes históricas sí sí ya lo tengo vale pues dale un poco de zoom hacia atrás y vete ahí a las imágenes hacia adelante o hacia atrás hacia adelante hacia adelante sí vale ok y ahora vete a una imagen de 2009 en este caso se va a ver una construcción de una de la instalación vale no pero esto podría servirnos para si esta instalación está en una loma y tiene un y ahí cuando ponen la instalación toda la hierba de alrededor por la parte de arriba y por la parte de abajo están bien y con el paso de los años hay una corredera de productos químicos que va hacia y se mete a la capa freática eso puede acabar afectando a la vegetación si es por abajo desde puede acabar afectando si es por arriba desde luego ¿no? y podemos obtener imágenes pues se ve que no era lo mío ah mira pues no era yo ahí está no 2008 no pues se ve que está yendo mal ahí esto ahora porque ha hecho lo mismo que a mí no yo lo veo bien ah mira ahí está ahí está vale pues veteándole hacia atrás mira el barrio que dijo antes Fernando en la parte de arriba a la izquierda que ahora es puro destierro la catalana ahí todavía existe bueno aparte del río este que vemos aquí yo llevo Adrián 38 años y ese río lo he visto de color amarillo de color verde de color azul dependiendo de de color que echaba la industria de bueno había bastante industria de pinturas y todo iba al río y del río claro al mar directo hay un acumulado de y aparte las tres chimeneas que hay un poco más arriba que eran de fuel oil ha provocado lluvias ácidas bueno lo tenemos todo aquí menos nuclear que espero que no haya nada tenemos de todo bueno como veis ahí se ve hazle zoom hazle zoom bájale pero bueno como veis esto es una herramienta super potente para desde casa empezar a investigar un espacio o espacios y con un con un archivo de imágenes de alta calidad porque ahí puedes hacer mucho zoom en cierta manera certificadas a pesar de como os digo una captura de pantalla del google earth no es una prueba con valor en sede judicial pero la fuente y la imagen si que tiene una fuente original que es el landsat y si se le pide por vía judicial a la nasa o a digital cloud pues esa imagen es una imagen con valor y no solo que aquí tenemos una imagen sino que tenemos una secuencia de imágenes de un mismo espacio ¿de acuerdo? y esas imágenes son o sea fuera de google maps o google earth se puede sin bien judicial por ejemplo tú entras en la web de la nasa esto se puede consultar o no pues no sabría de la nasa probable la nasa a lo mejor sí que las tiene no lo sé no sabría decir o sea a mi luego me preocupa todo esto entre comillas para este tipo de operaciones es que algún día google dirá vale se ha acabado la historia ¿sabes? no hay ningún mirror de todo este histórico de las imágenes de ningún sitio como hicieron con google books por ejemplo Adrián sabe más es decir hay archivos no son de o sea yo imagino que digital cloud es una empresa de israelí de satélites que que se dedica a esto que vende estas imágenes a nivel estatal y tal ellos tendrán su su reposito si me escucháis si incluso tienes el TENIF que tiene el PNOA hay un plan estatal de ortofotografía y ahí aparte un problema que tiene google es que no las fotos que veis veis la inclinación porque no están rectificadas las oficiales del PNOA incluso están rectificadas así que puedes medir distancias reales tienen otra calidad o sea igual el detalle no es tanto pero tiene ciertas garantías que no tiene google y si o sea google lo que te hace es presentar fotos de otros proveedores hasta que ellos mandaron su satélite entonces hay ciertos programas que sí que tienen esas fotos lo que pasa es que claro no todas están accesibles al público es que tienes que pagar por ellas luego también que google es una compañía que si cualquier estado le dice no pongas esto no lo pone de hecho pon ahí Arturo esto es gracioso también pon La Santé Francia La Santé allá arriba en San Adriano como decía el Arturito uno de los proyectos que ando yo metido es que es un archivo de entrevistas a gente que ha estado presa entonces una de las cosas que tenemos en la web es un ajá muy bien y vete a la de 2017 a la última de todas bien Arturo tiene nuestro archivo KML de prisiones del mundo en su google earth como podéis ver la de 2015 es mi última la última de todas esta a ver dale zoom para eso de distinto color distinta iluminación eso ya para empezar es claro por eso bueno os puedo asegurar que hace poquito dale no zoom in ahí vale baja ah porque la están desmontando no pueden estar desmontando esto aquí es donde se cerró la primera guillotina cuando la guillotina se decidió sacar de las calles porque focalización de la cuando se decidió sacar de las calles se metió ahí ahí la tenéis vale 2008 porque está así bueno nosotros recopilando imágenes de las cárceles nos encontramos que en Francia hay un montón de ellas que están que están pixeladas pero vienes a las imágenes históricas y te las encuentras que no están pixeladas todas las capas entonces eso hasta la de es blanco y negro está sí está pixelada la del 49 la del 49 está pixelada qué curioso y en el 43 no ahora se asegura que nada estaba la última sí que estaba y al ir atrás estaba sin pixelada ahora una pregunta tequi si tú coges y o sea pillas todos los los sectores de la tierra calculas digamos entre comillas la entropía de la imagen y ves si hay algún algún recuadro que no tiene la misma definición sabes que puedes calcular que se aparece en una potencialmente un mapa de lugares del mundo que ha sido tocado por Google Maps o por alguien claro eso se podría hacer claro ese es ese es el curro que está haciendo Oscar yo tengo un colega que le contrataron es diseñador y le contrataron para hacer unos arreglos del Instituto Topográfico Nacional bueno no cuento nadie esto no lo va a ver nadie y lo que hace es se descargan mapas de de algunas zonas así rurales abandonadas y cambia la arquitectura ¿sabes? cambia el mapa completo y lo vuelve a meter en el sistema oficial de forma que si tú te descargas la referencia de ese mapa ¿sabes? tienes un mapa falso o sea es brutal es la o sea es anarquismo es anarquismo es geoanarquismo ¿sabes? como es loco sí, sí tú podrías de hecho esto que estás viendo podría ser o sea ¿quién te dice a ti que esto es así? en teoría claro, claro bueno pero supongo matemáticamente yo creo que se puede bueno ya investigar al respecto yo creo que alguien se le ha ocurrido ya oye detectar con las piselas ¿no? sí, sí bueno yo también tengo en mente también lo que decía él de hacer bueno hacía una foto de hace un par de noches con la incineradora echando uno a tope claro lo que me molaría es tener un sistema que una cámara fija que solo haga fotos cuando haya movimiento ¿sabes? o sea no hacer fotos siempre las mismas no sé que haya un software que detecte si la foto anterior es igual a esta la descarto y si no me la quedo ¿sabes? o sea esto está esto está seguro motion IOS para la Raspberry Pi es eso es eso que te acabas de decir la cosa es hablar con el que hice esa foto además de además de de las imágenes históricas también está es muy potente y muy fácil de usar todo lo que está en la parte superior del Google Earth hay una regla regla de 3D puedes calcular áreas no sé si ves ahí el de los tres puntitos está el pincho amarillo el de la derecha si el siguiente claro hay pues cálculos polígonos círculos rutas en fin sirve sirve para ir obteniendo información y sobre todo para antes de poner el pie en ningún lado pues eso informarse sacar todo lo que tengamos ya veremos pasaremos algunas algunas webs de básicamente de ingeniería social para obtener información de de todas las fuentes que pueda haber abiertas al alcance de varios clics súper interesante para refinar búsquedas en fin el internet está lleno de datos y al final ir a un lugar pues también primero que hay que contar con el apoyo local sobre todo a nuestra precariedad y segundo que pues que es un riesgo y que requiere unos recursos que mejor llevar bien preparadito todo y tres días que no que no ir y de repente encontrarte cosas allí que podías haber encontrado online y por no buscar bien pues de repente te las comes así entonces la idea con esto del google era eso que vayamos recopilando entre todos pues los espacios que los dos primeros que nos vengan así a la cabeza hemos saltado del IPK Voices así con una facilidad pasmosa estaba pensando en Albo Cáser que antes hablaba Cristian de la prisión que tiene ahí en el pueblo y iba a mirar a ver si estaba si había foto de cuando no estaba construida pero bueno no perdón yo creo que de Voices en España la que creo que está con bueno podéis ver la colección que tenemos en Voices está arriba o sea entráis a Voices.net y arriba pone Detention Architecture que es una colección de imágenes de satélite de espacios carcelarios si hay una imagen del antes de la construcción hay una juxtaposición de estas que puedes moverte de un lado para el otro y ves el antes y el después y si no está solo la imagen es tremendo porque son yo tengo personalmente las figuras geométricas y la geometría así a nivel visual como que me engancha un montón y esto es eso fundamentalmente las cárceles son pura geometría con una estructura concreta con unas finalidades determinadas plantada en medio de la nada en la mayoría de los casos quitando las las prisiones de las ciudades pero las prisiones construidas en los últimos 40 años en todo el planeta son fuera muchas de ellas en yermos o en bosques entonces de repente una de las imágenes es un bosque una masa forestal infinita y al año siguiente hay un cuadrado con subcuadrados con unos círculos y unos triángulos todo desgrado y es como súper estético que es terrible es lo que quiero decir que buscando estas imágenes como que yo personalmente he tenido como un choque constante de estar viendo un sitio de horror y tortura que a la vez es hermoso o sea si vais a mirar Estremera la cárcel de Estremera donde tienen a los de acá a los políticos de acá es brutal porque está en medio de unos campos de no sé qué muy irregular no es minifundio como hay en Galicia pero desde luego hay muchos campos alrededor y es todo muy caótico y lo vas viendo en el en el historical en imágenes históricas y vas viendo la foto en distintas épocas del año con los campos con distintos colores en verano está todo amarillento pero todos con un tono de amarillo entonces es como una vamos no sé me genera una sensación extraña estaba saliendo el friki no sé cómo callarme pero eso si os parece aparte de las que no tengáis el tutanota creado lo del disrut lo vamos a ir dejando para más adelante cuando necesitemos una nube y eso el próximo día podríamos ver así un par de sitios cada uno de vuestras zonas estamos así en varios sitios tú molaba ver el sitio que dices que tenéis allí el matadero y el el nuevo lo han construido lo van a estar en ellos pues ahí el google imágenes nos va a venir de pingas y lo construyendo aquí a un año tendremos el antes y el después de ese sitio y qué es lo que pasa ahí con todos los desperdicios y toda la y también para picar al resto del personal para tirar por twitter para enseñarle al mundo tengo que decirme estos sitios generalmente la gente no sabe ni que existen ni aunque lo tengas al lado pasa con las prisiones y pasa con los vertederos el vertedero si a mí me preguntáis dónde está el vertedero dónde hay un vertedero aquí yo solo sé decir el crematorio ese pero estoy seguro que tiene que haber sitios donde echen basura aquí en Barcelona así donde llegan donde llevan el blog allí lo haría ahí arriba en Rubí creo que tenían un vertedero así duro que lo cerraron luego abrí macro que había hecho unas balsas bueno pero sí o sea son instalaciones que no que la mayoría de las veces la gente no sabe ni que están ahí no sé qué os parece os parece bien os parecen excesivos deberes pero es el documental bueno el documental es lo más durito bueno tiene subtítulos o sea le traducimos del murciano para que se entendiese ahí bien no y aparte que claro de tanto proteger a la fuente el visionado se concluyó yo lo vi sin subtítulos Adrián lo vi pero porque no le diste no sabía que no le diste y estuve ahí desifrando porque no le diste a CC están los subtítulos puestos lo viste sin subtítulos porque no me di cuenta no sé no me di cuenta eres mi héroe eres mi héroe las pás secadutas es murciano modulado joder es murciano modulado entonces es complejo hay que prestar mucha atención murciano de anónimos esa no pues venga si queréis si queréis lo dejamos aquí mañana ya os mando un mail con todos los contenidos o sea con todas las cosas que hemos visto hoy y eso y ya está y vamos hablando esta semana ya tengo todos los que estamos aquí yo creo que ya tienen los mails de Tutanota o sea que os seguiremos escribiendo al otro mail también de momento pero bueno ir chequeando los de Tutanota perfecto bien perfecto pues pues nada besitos a todos y nos vemos el viernes gracias saludos 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 ¡Gracias!